Estamos listos. En la soviética veamos que tan fuerte eres. Vaya chavi Japón voy a lanzar una bomba. Ya me uní con todos los países de Norteamérica y Centroamérica. Tres contra uno voy a lanzar una bomba. Voy a lanzar mi última bomba nuclear que me queda. Intento al Imperio Mongol. El Imperio Mongol no se dio cuenta que le robé su bomba. Voy a mandarle una bomba nuclear. Vaticano sé que me robaste mi bomba pero seguirás siendo muy feliz. Preparate para morir. Imperio Mongol ahora si vas a morir la misa no hay tres bombas atómicas aquí a tu territorio has causado mucho caos. Lo siento de verdad por haber matado a muchos países. Tranquilo Mongolia volveremos todo a la normalidad. Eso es necesario eso ya está ranges mil veces, para morir la misa no hay tres bombas. Gracias por ver el video.